Hola y bienvenidos fans de la game, soy el Evito y estamos aquí en Dark Devotion, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio comenzamos esta aventura, no puedo alejar el zoom, continuamos esta aventura que ahora comenzamos y nos queda ese boss. A ver, no, aquí está el bautizado, este ya lo he matado, el que tenemos que matar es este de aquí, que es el triturador de carne. A ver, el aparecimiento este está aquí, es decir, yo me tengo que teleportar ahí, pero no puedo elegir donde teleportarme. O sea, de verdad que no puedo, porque esto, ¿qué dibujito es? Es una suerte como de candelabro y no puedo elegir aquí ni nada de esto. Teletransportador. Y no puedo elegir otro. Así o nada de esto. No parece. El caso es que voy a venirme por aquí y vamos a continuar. Mira, de hecho, aquí me he dejado una losa antigua. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Porque al final es un poco roguelike, entonces vamos a hacer un poquito de roguelike y vamos a hacer un poquito de ir por donde toca. Este no me daba nada, ¿no? Hay un... Bueno, me abrió las cloacas, pero de momento vamos a seguir viendo la mazmorra ancestral. Así que como es un poco de roguelike, vamos a hacer un poco de roguelike, que es exactamente ir por donde tal. Entonces, aquí tiene que haber... Recordemos que la maza está pegada muy lento. ¡Ay, Dios! Vale. Era fácil de prever. Pega muy lento, pero tiene mucho rango y... Y está bastante guapa. Así que no debería ir mal. Vale. Vamos a suponer... Que la otra vez... A ver, es que no sé por donde vine la otra vez, pero... Vale. De un toque lo reviento. Oh. Vale. Allí al otro lado hay un... Una plataforma, pero no hay... No sé si hay paredes secretas. A lo mejor no hay. El caso es que para avanzar, en vez de estamparme contra el boss este, voy a seguir dando vueltas. Porque seguramente encuentre más cosas guays. Como esta, por ejemplo. Este es un 20F. Esto ya lo habré abierto en algún momento, ¿no? Es decir... Vale. Entonces esto... Entonces las plataformas sí que se... Sí que se vuelven a... A cerrar. ¿Qué te querías tú? En el taller del encío, hija mía. Si cometes un error grave, ven aquí a rezar. Ah, vale. Si matas a algún... PNJ o algo así. Entonces, solo para ver. Esto me lleva... Vale, exacto. Pues no quiero ir por aquí. No se puede ir para atrás. Vale, pues eso no lo sabía. Fíjate. Solo se puede ir para adelante. Pero en plan, cuando sales de habitaciones, también. ¿Y eso? Una oscura. Trinidad de año. Aquí te 50. Ah, mira. Me la he equipado ahí al lado de la... De la... Del arma. Por suerte esto tiene un rango de la leche. Entonces... Claro, por aquí se ve un camino. Entonces esto me da un poco de igual. Supongo que simplemente es mejor. No, no lo he comprobado. A lo mejor no, no lo sé. A ver. Ah, vale. Esto ya lo hemos leído. Es que es un poco una mezcla entre roguelike y no roguelike. Es muy... Es raro, pero... Jolín, pues no funciona mal. Se parece a un proyecto que estoy pensando. Claro, vale. Mira, aquí sí que hay varios caminos. Ojo, aquí hay un camino. Pero... Claro, pero es que... No sé si quiero activar el altar. La verdad es que no creo que quiera. No. Ope. Oh. Porque tiene daño mágico o daño de fantasía o yo que sé. Oh, esta es la piedra. Unas antiguas, más fe ¡Ole! Vale, hay que buscar una Vale, vamos a intentar ir hacia abajo Full hacia abajo Vale, este tío no existe Una herida cada 30 segundos ¡Uuuh! Hecha de guerra Esta no la tenía Sanadora, no la necesito Bueno, es que va a venir una herida Pero esto se queda para siempre A ver, esto es mejor Porque tiene la runa además ¡Ah, no! ¡Uy! Me maté Sí que renta entonces Guardar la partida cada vez Y esto se guarda siempre Me refiero Ir a cada altar de teletransportación Porque ahora, claro Este va a estar Donde lo había dejado antes No he liberado el hacha ¿Qué pasa? Ah, vale Entonces esto me va a llevar Donde el bicho, ¿verdad? Ay, me da igual, pero Sí, ¿verdad? Esto es donde el boss Sí Me ha dejado pelotazos estos Es que me parece muy raro, ¿no? Que no puedas Cambiarlo En plan Teletransportar de uno a otro Molaría más Creo yo, la verdad De todas formas, ¿qué es eso? Aún nos falta un montón de investigar Este es el boss final del piso O sea, esto nos pasa A la siguiente mazmorra Bueno, claro Y encima este arma Que es más lenta Que... Que le ha dado con el rebote Es que es una mierda este arma Para él, vaya Cúrate Este arma no vale Necesito... La espada estaba súper bien, tío Pues claro Ah, vale Sé que te alaban Borra normal y ya está Y guardar cuando toque O sea, el arma no está mal ¿Listo? Necesito objeto Vestiendo a tus enemigos Y podrás seguir su rastro Con una nube tóxica Máscara de demonio Se lo pone en la cara A ver, esto va para abajo Entonces, supongo que la idea es Le van a mover la plataforma Y bajar por abajo Entonces, las piedras Son las mejoras continuas Las piedras hay que intentar Pillarlas todas Ay, qué mal El coñazo es tener que repetir Cada vez Mira que se hace rápido Vale, vamos a tener más cuidado ¿Debería jugar fuera de cámara Y pillar alguna cosilla De por aquí? No lo sé Vaya, casi muero Ah, vale Que ha fallado ¿Entonces esto furula o no furula? Eso es que como que no cambia el mapa Pero cambia El que La disposición de ítems Pero el mapa es el mismo Uy, cuidado ¡Degraciado! Claro, pero esto no se mueve Bueno, vamos a entrar por aquí Ah, pero no hay más Va, esto será el camino de abajo. Y, claro, pero me deja una cosa ahí, que ahí estará la piedra. Jolín, pero tampoco creas que este camino tiene más. O sea, la verdad. Claro, sí, pero es que necesitas pillarte unos cataplasmas o cosas así. Si no, es que vas al boss desnudo. Desnuda. ¡Eh! ¡Toma! Hay un banner. A ver, espérate un momento. A ver. Estandarte del devoto. Bane tu insignia con honores a tus enemigos con fe. Feo es menos catorce. Aquí tengo menos doce. Esto que es, armadura. Eh, a ver. Que arma más rara, ¿no? No cuesta, no cuesta mucha estamina, pero... Vamos a probar. Vamos a probar. Cabrón, no me la ha desbloqueado. O sea, no la puede construir el herrero. ¿Ves? Este camino es más peligroso. ¿Y total pa' qué? ¡Au! ¡Au! ¡Uf! ¡Qué mal! Es verdad, me he puesto muy cerca. No me gusta el estandarte del devoto, ¿eh? ¡Aaah! Claro, debería de seguir bajando por ahí. Vamos a coger una espada normal, tío. Ven, así. Ya está. Me gusta la maza, me estoy haciendo a ella. Sobre todo porque no quiero ir a escudo. Porque no voy a hacer parries. Pues un poco coñazo. Repetir lo mismo todo el rato. Vamos a volver ahí por ese camino, a ver. Ja, tonto. Pa' vieja, ¿eh? A tope. Ahora se ha pillado el mazo. El mazo está bien. ¿Y aquí no hay una escala ni nada? Veo que no. No sé cómo de larga va a ser la serie porque pone 11 horas. Pero claro, si soy muy malo, no son 11 horas. Estas son las bombitas. Me gusta lo de los objetos, lo de que se te pongan ahí y... Y los recojas y tal. Eso está bien. Uf, que me mato. Ojo que no engañen estos. Estos engañan un montón. Han cojado. Espera. Al menos como las trampas son siempre iguales, te las puedes aprender. Culpa mía. Altar rúnico. 40. Me voy a poner esto. Me llevan esto. ¿Y esto? Está apagado. Será más adelante. Claro, esto me va a llevar ahí. O sea, tampoco... Y esto es un cofre. Esto se abre y dará cosas. Ah, una runa. Potenciado hace el daño 30-45. Ojo, ¿eh? ¿Qué mochazos mete esto ahora? Que esto está bien porque luego cuando venga, si sí que tengas 100 y la madre de fe... No sé, me voy a coger el teletransportador, chico. Vamos, vamos para abajo. ¡Ay, desgraciado! Claro, como todo te quita lo mismo... O sea, un golpe de este señor te quita lo mismo que... Esto sí que lo quiero. Si luego no lo gasto. ¡Oh! Pinchos de demonio. ¡Toma! ¡Eh! Ah, pero espera, ya lo tenía yo esto. Claro, ya lo había cogido. ¿Qué me ha matado antes cuando he venido aquí? ¡Jolín! El fallito. Ah, el tonto este. ¡Eh! Ahora está tocha. Una de vagundo. ¿Qué? ¿Qué cambia? A ver. Baja el crítico. Sube la aturdición. Fallos cero. Bueno. El hecha de guerra. Me la voy a llevar, tío. Sanadora. No me hace falta. ¡Ay, calla! Pero la mejora de daño lo tenía lo otro. Oye, está bien el combo, ¿eh? Estos son iguales, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Mira, es mejor. ¡Uh! Más grande. Vale. Esto es... Esto es que es pasillo nuevo. Sí. Ah. 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 Ay, no, no, no Me gustan las garras La antorcha Antorcha no vale nada El arco es mejor Supongo que ahora esta plataforma Ah, mira, para abajo, ¿no? Sí A ver, el combate está bien Con un poquito más de... ¿Qué es una runa? Ah, es un Grimorio ¿Qué hace? ¡Qué guapo! Es muy... Ghost and Goblins, ¿no? Un ataque así, tan raro Sanadora, no, de falta Vamos a probarlo, a ver Bueno, lo justo Ha estado vivo No es como la fe te lo dan los... Tiene su gracia A ver, que no contaba con ese fallo Yo esto le doy sin querer, ¿no? O sea, le doy con el ataque Solo... Está bien porque solo jugando O sea, solo entrando a las runes Altar al magnánimo Solo con la... Solo con la... Es un cofre de otro, ¿verdad? Solo con las runes ya te dan los puntos rosas Que son mejoras continuas Puedo volver a hacerlo Ah, nos da cataplasmas a lo mejor Infinitos, mientras tengas fe Vale, aquí no hay nada más O sea, es decir Hay demasiados cadáveres pequeños Cuerpos grises Como las manos del demonio No tienes ni idea De lo rápido que terminas Teniendo desde el suelo Y cayendo al techo Ilegible ¡Uy, Dios! ¡Qué miedo! Ya no tienes fe ¿Por qué? Esto es una puerta, ¿verdad? Porque ya tengo fe Porque a veces me da cosas feas Porque sí, ¿eh? Ah Ah, mira, sala nueva Un altar de teletransportación ¿Qué hago? ¿Me teleporto? O sea, me guardo aquí A ver, supongo que para seguir explorando Por aquí la gracia es hacerlo Aquí hay un boss 100% ¡Ay, Dios! Pero bueno Yo qué sé Amigo Este es un lugar pacífico ¿De dónde sabes tú? Pero que aquí hay gente Señor Te parecerá De buena educación Arnés bárbaro Que es peor ¿Pero qué hace? Regeneración de resistencia 5.5 Es peor Se ha abierto una puerta ¿La de atrás? Sí, es que mola Pero no me puede llevar nada No puedo gastar mierdas Agujas verdes Te vuelve violenta Me voy a la roja A ver ¿Y este tío tiene algo? Páginas benditas Claro, pero no me voy a llevar Claro, pero no puedo regenerar fe O sea que Reza esta estatua Te permitirá encontrar el camino de vuelta Desde el refugio Sí, pero solo una vez Ya, por lo que veo ¿Esta señora es? No esperaba Es que ya no ganó fe Para recuperar vía Tengo un montonazo Eso seguro Y el incendiario Jolín Dos fallos Es que puede haber trampas Ah, esta es la puerta Que se ha abierto Pero bueno, señor Pero bueno Ah, cuando mato Cuando doy Sopo cientos golpes Te he quitado un peso encima Y se entera más ágil Ejercito de resistencia Dos Me gusta más No, espera Ya no me voy a curar Oye Que le doy una vez Y me ha cogido doce Espérate De duda Oye, basta ya O sea, por cada X impactos que tú hagas Sin que te golpen Ay No esperaba Otra puerta del grifo Fe radiante ¿Qué es? Los 20 de fallo Por tenerlo O como perk random Es que, no sé A veces me da perk random Esto me da luz Y ya está Esto huele mal Ah, mira Pues sí Se podría soltar un objeto ¿Verdad? Pavión sombrío Ahí hay una llave Ah, que tengo lo de Que tengo el bonus De cosas ¿No? Capucha arquero Es mejor O sea, me da más cosas No hay daño por caída En teoría En este juego ¿Esto está cerrado? No me gusta Este paso Esta caída Para nada Y arriba no la he cogido Arriba había otra cosa Como esta ¿Y esto abre aquí? Ah, es para las puertas del grifo Que hay a los lados Pues qué mal No sé, no entiendo Se ha roto A veces sale Otra vez No No parece ser Para esas puertas Sigo sin ganar fe Lo cual me parece De las peores De las peores De las peores maldiciones Que se me pueden dar No entiendo por qué No sé por qué Ay, no Esto ha abierto un portal Esto ha abierto un portal A la No quiero ir Me quedo sin flechas No quiero ir Ay, Dios Soy idiotondísimo Estoy gastando objetos Con un sintonizón Es que esto ahora No puedo ir Pues no me queda fe Es que yo la he gastado Como un tonto Cuando Ya me habían avisado Esto estaba en la mierda Uy, que me muero Sí, yo que sé Si es que total Pero No quiero ir por aquí O sea, quiero ir por Ah, vale No, sí Quiero ir por aquí Opa Cuchilla de celota Que es muy rápida Es una cuchilla rápida Está bien ¿Qué vamos? ¿Iquierda o Vamos a ir por la izquierda? Ya que estamos Aunque el Grimori Este es que no vale de nada Ah, aquí sé que se abre ¿Y aquí? Ah, no, vale Si está la puerta fantasía Vale, esto nos lleva aquí Ah, pero bueno Hay un señor Adonis Os envió el rego Hola, buenas noches Espero que valgas más Que los anteriores Soy violenta Ah, vale Este tío llama señores Joder Hay una mierda de arma ¿No? Bueno Ya sabemos que es una basura No tiene rango No tiene rango ¿Sí? No tiene rango No tiene rango ¡Hombre! ¡Jolín! Pues poco puedo hacer, ¿eh? Solo yo me cogí un arma de mierda como esta Claro, es que me está dando fe, pero la estoy perdiendo ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya está! ¡Ay! No tendría que haber ido No tienes tanto manera A ver, si solo son bichos Si es un genera masillas, puedo coger El porrazo y matarlo Me quedo con esta O sea, no me parece mal Porque el Grimorio este al final es un poco una caca Y no tengo hacha El hacha no es construible No de momento Este tiene siempre lo mismo Plantea una daga Oye Que es que es lo de siempre Es que ahora tengo menos vida Que ahora tengo menos de todo 80 Espérate Si es que no tengo ¿Qué? ¿O vuelves a empezar desde arriba? ¿O te matas a este señor sin nada? Que me veo que cuando mate a todos Luego se va a levantar él Pero al menos ahora haré un poco de daño Dios que antes ¿Cómo te quedas? Arqueros Queda mucho asco O cuando de cerca te pegan la laga Bueno Esto es otra cosa No lo he visto Que me vas a invocar ahora Dios Mientras viene uno a matar a otro Ahora vendrá él Ahí está Sigue escoleando Impresionante Ah es bueno Por fin Puede que seas una contrincante digna de mi tiempo Pero no No pelearé contra ti No te preocupes valiente dama Más allá en esta dirección vive un verdugo loco Controla esta parte del templo Y mira a tu alrededor Toda la mazmorra está en decadencia Esa es su obra maestra Sin embargo pareces suficientemente fuerte Dejaré que te vayas Ole Me doy resplandeciente a Adonias Oh y la puedo construir ahora Uh nice Es una rápida Ojo Pues es un poco la fantasía Llegar hasta aquí Matar a este señor Y a partir de ahora El verdugo siempre reventarle con esta cosa Mira por aquí hay otro camino Pero este era muy fácil Este era el primer boss seguro Pues a partir de ahora Me haré la espada esta siempre No me deja de gustar lo otro No hay espacio O sea La porra me parece muy buena A ver Espera Uh ¿Cómo he hecho eso? Pero me voy a llevar una Prefiero un arma rápida Más resistencia Ole Y esto es lo mismo Este es el de Ah no Que guapo Un cacho hielo Lo de primario parece también muy bien hecho Recordemos que no hay daño por caída Solamente ahí Quita bastante Quita mucho Quita de cuarenta y pico Oh Quita mucho tío Porra de huesos Claro pero no la quiero Ah Ah es de dos No la quiero Lo que me molesta es eso Que no la aprendes O sea Hay diseños que no aprendes Simplemente están ahí Lo cual es una caca ¿No? Fallar más que nunca pillarás De un golpe Bien Los buenos estos Hop Si que no puedes llevar tantos objetos No sé que no sé si Claro pero hay que subir arriba ¿No? En plan Se puede seguir subiendo Hemos abierto algo ¿El qué? Aquí arriba hay algo O sea más o menos Sí que el diseño El diseño es correcto Aunque no te veas tú En el nivel Y tal El diseño es correcto Y más o menos te puedes ubicar Entonces hay que ir Ah Espera Sí que estoy Ah yo soy Yo soy la puntita A ver Un momento Se me suba aquí arriba No La puntita es como el centro Ah vale Esto me baja abajo Ah que atraviesa además Que chulada ¿Qué hacer frasco ese? Es que no me acuerdo Reina tu resistencia Eso es una chorada Ese no vale de nada O sea no sé Muy hábil tienes que ser Para reinar tu resistencia A mitad de un De un fregao Que es donde la pierdes Que habrá quien Pero No sé No toca ya Vale Arriba nos devuelve a Claro Pero esto Estaba el bautizado este Arriba no nos interesa Nos interesa Derecha Eh Ole Runita Que la llave No sé para qué Como he dicho Nos interesa Derecha Más capatlasmas Esos Ey Oye Oye por favor Sácame de aquí Estaba con un soldado Solitario como tú Esto es para liberarlos Tengo una llave Aquí abajo Voy a tirar eso Trotando Da igual No me voy a envenenar yo Eso puede estar bien A lo mejor No es como esa escoria ¿Verdad? Por favor Ya me va a ser una trampa Va a ser mentira Oh Gracias Mira Liberaron un extraño Encantador Gracias a los antiguos Has conseguido abrir Esa puerta horrible Te estoy tan agradecida Me llamo ya él Tu gente conoce a la mía Como los fugitivos En efecto Soy del exterior Más allá del antiguo bosque De a él Uy Ah vale Eh Tendría haber pillado La porra Eh Mi gente conoce Las frutas heredas Que salen de Stedville Templo de 10 siglos Escupe Lo siento cielo Pero no te puedo revelar nada Son secretos antiguos Tu gente necesita demostrar Su valor en esta aventura Por sí mismos No puedo interferir nunca Como muerte de Miguel Tú te dejaré llevarte cualquier cosa Que pueda ayudarte en tu aventura No lo dudes Todo lo que hay aquí Es tuyo En el trato ¿No? Vamos Sírvete No muerdo Eres muy mona Ojalá puedes hacer más De pelo desafortunadamente No te voy a probar nada Que se Se apaña ya sola ¿Qué es esto? Joya ya él 4 de 4 Pero ves No me la No la he Aprendido Espada de templario Es casi mejor Claro pues es que Es eso ¿No? Joya ya él ¿Qué tengo que hacer? Venía aquí cada vez Que la quiera Que loco Que hay otra llave Pues mira Vamos a ver Como no hay nada Págenes benditas Me escogieron al azar Y me metieron aquí Sin darme ninguna explicación Y lo peor es que No puedo hacer nada Al respecto Este templo No es el refugio Que prometieron Esto es un infierno Camuflado Soy inocente Lo que sea que me acusen Está bien ¿No? La mazmorra purgatorio Esta Caca ¿Verdad? Oh Si que hay una Especie de mini salto Si le das Si le das en el momento Por tú ¿No? A ver A mí se me ocurre una cosa El No hay nada Es que no hay nada En este sitio Entonces no me hace la pena explorar Porque ya te hice el mapa Que no hay nada Eh Gamberro Pero bueno Ven aquí Esto es una lucerne La llames Como la llames Esto es una lucerne Una recuperación Tres Es mejor Uy Espera Y a la lucerne Le voy a poner la otra Eso para no malgastar Agujas azules What? Huele a meducina Patece de enfermedades Ah bueno vale Pero en una sala A ver puede estar bien Si en una sala hay Mmm Será por aquí ¿Verdad? Opa Pedir izquierdo de élite Todos los enemigos Son de élite Mierda Mierda No quiero Ah se ha quedado La maldición No verdad Si me la quito Si 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 Me la quito Me la quito No quiero No 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 Si 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 No quiero enemigos No quiero enemigos No quiero insta Gracias Buenas noches Gracias No no estoy interesado La verdad Y no puedo En plan Volver al sitio Y guardar esta espada En algún lado Wow Entrar en una sala Se da un escudo Pero que te toca bien Las bendiciones están bien Porque si O sea No hay ningún tipo de De justificación Oh ¿Listo? ¿Qué tal plan más? Ah vale Que se debió romper Con el cacho hielo No había una escalera aquí Exacto A ver Eh Hay una Hay una piedra De la fantasía ¿Estará aquí? Si ¿Esto es resistencia? Pues hay crítica mejor Bueno A ver Las quiero pillar todas Pero Pues bueno No callas He venido por aquí Entonces para arriba no Bueno para arriba Podríamos ir por aquí Y esto nos llevará por aquí Madre mía Con dos caminos Para un juego Sin viaje rápido Es bastante horrible Vale Aunque sea para que me la ve Bueno es como es Es como lo otro Pero peor Eso es como la del Bicho malo grande Pero peor No debería haberlo hecho Sabía que mínimo Aquí No debe haber Nada malo Ah Me ha caído una Un pincho Suerte que Ni me doy cuenta Ni me interesa Suerte que La hitbox Es Horrible Ay Copón Si esto me manda El boss Pero que me va a matar Claro Si es que Si es que El boss Me va a matar Que es un Claro Es que Me va a matar No, no Si está ahí Si es que No hay más fantasía Es que es eso O le matas O O te mata Me puedo poner Una mejora de estamina Y tal Pero Y a ver Llevo la gladio Y el congelador Pero Esto no vale de nada Mejora tu precisión A ver Eso lo quiero Vamos a dejar esto Pues lo que no lo voy a usar Este no tiene Señor No tiene nada Mejora tu precisión Ay Soy tonto Lava Bueno Pero quita enfermedades Ay Soy tonto Lava Es que Claro Si es que Luego Que Que hago Vuelvo Vuelvo a venir Desde aquí O sea No Es que Esto es después Del bicho Es que Aquí ya Es que Aquí ya No tengo La espada Entonces No se Es que No se Son Son Unidireccionales Siempre Siempre Hay flecha Seis sitios A los que Por ejemplo Aquí Solo puedes Llegar Desde allí Es que Si me Mata Es que Me va A matar Y que Hago Si me Mata Rapadezco A su Lado Y lo Intentamos En plan Con una Espada Corta A tope Con la Espada Corta Bueno La gladio Espérate Calla Si la gladio Esta me la va Dar siempre Ya Claro Las armas De bosses Te las Puedes Crear Siempre Se Viene Amigo Amigo Esto Ah, que injusto. Oye. A tu casa. Lo he desbloqueado. Derrota al verdugo. Está. Puedo. No está muerto. ¿Puedo matarlo? Ay, Dios. Ay, sin usar el grimorio. Me se había olvidado que lo tenía. La guarida de naturaleza corrupta. Qué bonito eso, ¿no? Bueno, vamos a ir a la chanchanga. Bueno, qué grande es. Ah, directamente. Está chula, ¿eh? Me gusta más... O sea, me gusta más la gladio. Perruche. No hay nada más, ¿verdad? Tengo que... Vale, ya. Colmíos negros. No me interesa. O sea, bien perfecto. Aunque son mejores. Ole. Ah, tú eres un señor. Oye. Eh, viajera. Acércate. ¿Conoces a mi amiga y a él? Pelo largo y brillante. Como el tuyo. Gracias a los antiguos la ayudaste. Qué buena noticia. Espero que vuelva pronto. Es un alivio saber que hay gente de fiar en esta ratonera. ¡Pah! Muchas gracias, cielo. Lo mínimo que puedo hacer por ti es abrir este atajo a cambio. Listo. Pero ten cuidado. Pues he oído ruidos extraños como si los árboles llorasen. Este camino parece complicado. Espero que volvamos a vernos. ¡Cuídate! ¿Y esto está para siempre ya? O sea, ¿tenemos para abajo o para arriba? Y esto... Ah, bueno, claro. Estos son todas las cloacas. Es que las cloacas ni las hemos mirado. ¡Mamma mía! ¿Qué hago? ¿Y por arriba? ¿O hay por donde me ha abierto el atajo? Ah, vale. Lo saques por ahí. Algo me dice. Que si caigo por ahí me muero, ¿verdad? No es una prueba de fenina. Si caigo por ahí me muero. El bosque es graciado. Me lo doy de la generación. Me lo doy de la velocidad. ¡Mira cómo me muevo de lento! Sobre todo esta peatidad te hace sentir más letal. Atumimiento de mi crítico más 60. Y, para aquí. Recordemos que no hay daño por caída, ¿eh? El único problema, y de lo que te ha dicho todo el rato, es que podrías caer en un lugar que no te guste. Como era el bosquecete, ¿no? Mierda. Jolín, no parece un sitio malo, ¿verdad? Parece un sitio súper bueno. ¡Ah! Jolín. Pues ha ido bien. ¡Oye! ¡Ah! No quería. Pero quería darle arriba para curarme. ¡Ah! Magnífico. Joder. Joder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero bueno! Tremendamente feo esto que estamos viendo, ¿eh? ¿A que te corto con un hacha? ¡Uy! Pues yo tengo un montón de curaciones De curitas ¿Qué va a hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Oye! Pero que usted los dañosos ataques estos se los inventa No sé si me gusta el hacha ¡Oye! ¡Pero bueno! ¿De dónde sale eso? Es que no se van las mierdas estas ¡Vaya, ya hay! ¡A tu casa! Anomarinéame esta Rama de retorcida Esta Rama negra un conserva frutos corruptos No la quites mucho Eh... Voy a pillarla aquí ¡Qué feo! Ya está ¿No hay más? Ah, no, sí que hay un camino Pues ya está Me carga la anomalía A la primera además Son fetitos lo que hay aquí en el suelo ¡Qué cosa más desagradable, no! Me gustaría irme En plan Un era todo otra era Dos de dos Había dos hijos obscenos Uno lo dejó en el bosque Otro lo escondió en las cuevas La cara y naturaleza se mezclaron La madre lo intentó Eh... Mayo intentó una otra vez Pero solo lo va a conseguir hijo atroce y deformes Lloró durante cien años Vaya Ah, está haciendo bebotes feos Ah, aquí un TP Bien Pero no puedo volver a casa Quiero... Es que quiero volver Es un problema, ¿no? Quiero volver Mándame de vuelta Lo puedo dejar aquí Y se guarda aquí Porque lo quiero dejar aquí Y seguir bajando en otro momento En algún momento Supongo que Cuando vuelva a morir Subiré y me haré la... Me haré toda esta parte Porque vaya Todavía me he dejado cosas Aquí aún queda una... ¿Cuántas runas llevo? Cinco y dieciséis Que me dirás Me queda una aquí Pues esto es como la siguiente zona, ¿no? Sí, mira, ¿ves? La voy a naturaleza corrupta Dos de catorce Dos de catorce Si solo llevo una Ah, vale, esta cuenta Vale Y el porcentaje será el mapa visto Ves que solo he visto la mitad Tres bosses hay Nada más Vale Pues lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo Entonces, hasta la próxima Supongo que esto se guarda, ¿no? O sea, es plan... Ahí Confirmar Y si voy a jugar Desde donde aparezco Espera, es que no lo sé esto Claro, yo, ¿eh? Pues la otra vez guardé O sea, deje de jugar Donde estaba en el templo ¿Aparezco justo ahí? ¿O es como... O sea, no es como el all-ball Y me... ¡Ay, Dios! Tremendo cagazo, ¿no? Ya lo sé hacer Ah, mira Bueno, se baja directamente Espera, espera un momento Aquí hay un bicho Ah, no Es un arpa Me salgan sus tripas ¡Eh! Pues como... Total ¡Estras! 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 Voy a guardar Voy a hacerme Después hacerme la Gladius Esto es una mierda ¡Ey! Ahí está Esto es una maza Toma Vamos a mejorar un poco al PJ No puedo subir todavía Necesito unas alas ¡Ah! Esto sí que puedo, pero... Ah, no Jezebel la erratica No tengo ni idea Que ni Jezebel la erratica Veo como un gato De velocidad 5 de crítico Más 5 de fallo ¡Olé! 5 de crítico por golpe Hasta hacer crítico ¡Ah! ¡Qué guay! Tiempo de lanzamiento reducido Bloqueo perfecto ¿Y no me puedo poner de estas? ¿O sí? El quinto bloqueo Es de establece enemigo Bloqueo perfecto De crítico No voy a bloquear O sea, esto es para hacer un parry Pero vaya Eh... 5% de quito Este está bien Este me gusta también Pero bueno, eso voy a decir Bueno, ya veremos Un saludo Hasta la próxima Adiósito ¿Los? ¡Ah! 30 minutos Gracias.